hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de el copec rally chile vio vio 2023 bueno como sabemos para el fin de semana del próximo 28 de septiembre y 1 de octubre de este año 1023 vuelve acá chile el wrc o sea world rally championship luego ya de luego luego de tres años de ausencia acá en nuestro país y precisamente en concepción y bueno como todos sabemos como todos sabemos la última ver la última la última y única versión que se hizo de este evento fue precisamente en 2019 que fue por ahí por mayo más o menos y bueno y también decirles que por fin el rally mundial vuelve a concepción y más precisamente acá en a chile luego de la nefasta la nefasta pandemia y también el nefasto estallido delictual bueno más bien después del nefasto estallido delictual y de también y de la también nefasta pandemia de kobe que ocurrió últimamente acá en chile y bueno para esta competencia bueno para esta competencia no voy a apostar por nadie porque por el momento no tengo ningún favorito para él para el campeonato del world rally championship en este momento y bueno así que espero que sea una emocionante carrera del wrc acá acá en chile más precisamente en concepción en la región del bio bio y bueno y además y además cabe mencionar que el canal estatal chileno tvn o sea televisión nacional de chile será el encargado de transmitir este gran evento y como sabemos ya está transmitiendo el rally móvil junto a in spn y star plus así que espero una muy emocionante carrera del wrc en el bio bio y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao